sus sufrimientos dijo el maestro y contó como viajando él cierta noche en la litera superior de un vagón de ferrocarril le era imposible conciliar el sueño porque en la litera inferior había una mujer que no dejaba de gemir que sed tengo dios mío que sed tengo una y otra vez se oía aquella lastimera voz hasta que finalmente el maestro descendió sigilosamente por la escalerilla salió del departamento recorrió todo el pasillo del vagón hasta llegar a los servicios llenó de agua dos grandes vasos de papel regresó con ellos y se los dio a la atormentada mujer aquí tiene señora agua muchas gracias señor dios le bendiga el maestro volvió a su litera se acomodó en ella y a punto estaba de conciliar el sueño cuando de pronto oyó de nuevo la lastimera voz que se tenía dios mío que se tenía soy ricardo vargas puedes encontrarme en redes sociales como doctor ricardo vargas psicoterapeuta reflexiones que inspiran radio mexicana nuestras noticias presenta la reforma fiscal dos mil catorce generó el decreto de beneficios para la frontera la formalidad de las empresas es una tarea la economía americana avanza la proveeduría maquilador sigue siendo la concentración de poder de mercado en la transparencia gubernamental no es nada personal nada personal son solo negocios solo negocios radio las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada contáctenos correo electrónico correo arroba solo negocios punto mx página de internet triple w punto solo negocios punto mx facebook triple w punto facebook punto com diagonal solo negocios mx twitter arroba solo negocios y recuerde no es nada personal son solo negocios buenas tardes buenas tardes ya estamos aquí iniciando este lunes 15 de enero ya la mitad del primer mes el día 15 día de quincena bueno algunos pagaron desde el sábado viernes lunes hoy algunos primer quincena del año del 2024 buenas tardes mi nombre es guillermo soria y como cada lunes estaré aquí acompañándolas durante la próxima hora o más bien este me acompañarán nos acompañaremos en este en este programa interesante el día de hoy hay algún tema que nos llama mucho la atención por las declaraciones que hizo el presidente la semana pasada sobre las pensiones sobre la intención de volver de volver a modificar la ley de pensiones la ley del zar pero bueno ahorita vamos a hablar de ese tema recuerden que nos pueden escuchar a través del 1300 radio mexicana nuestras noticias en el am o nos pueden escuchar a través de las redes sociales nos pueden escuchar a través de facebook que estamos transmitiendo a través del facebook de 1300 am nuestras noticias a través del facebook de solo negocios radio o a través del facebook de la página de conafi que es donde yo participo donde yo los puedo estar siguiendo o si tienen algún comentario alguna pregunta con gusto podemos contestarla o podemos tratar de solucionar ese tema verdad como les digo si tienen algún tema que quieran que tratemos con gusto me pueden escribir ahí en la página de conafi me pueden dejar un mensaje y o en el misma retransmisión que el que estoy haciendo y con gusto lo podemos programar para los siguientes programas y pues si es una es una es una es un tema que en días pasados empezó a tener mucho ruido es un tema que también yo tengo desde diciembre del año pasado platicando con ustedes en donde será les digo yo que que de repente nos pega nos pegan los años y nos empezamos a ser más conscientes en la cuestión de nuestra pensión que vamos a hacer para nuestra pensión de hecho tenemos invitado para la próxima semana a Raúl Raúl Santistema que es un excelente asesor asesor en pensiones él ya ya platicamos con él vamos a platicar la semana que entra porque pues si efectivamente las afores son una bomba de tiempo una bomba de tiempo como lo lo puse aquí en el título del programa en la página son una bomba de tiempo para quien para el gobierno para el que se va a pensionar para quien es un costo muy alto para los patrones pero al final de cuentas el patrón paga ese ese costo que tenemos que considerar y después el responsable será el asalariado verdad si tú eres el asalariado tú tienes que estar viendo cuánto es lo que vas a recibir cuánto es lo que vas a con cuánto te vas a jubilar si alcanzas con qué ley etcétera entonces son algunos temas muy interesantes este fin de semana inclusive dos personas me preguntaron sobre el tema por eso es que quise quise volver a tocarlo o continuar tocando este tema que he venido manejando desde las últimas desde el noviembre diciembre hemos tenido algunos programas donde hablamos de lo que son las pensiones entonces primero quiero poner en contexto porque el presidente dijo que quiere hacer una modificación para que las pensiones se paguen como estaba la ley del noventa y siete de antes del noventa y siete en donde se pagaba entre comillas pues el lo que ganaba no el sueldo que tú recibías entonces quiero poner ese contexto porque no es precisamente el sueldo que tú ganabas cuando te jubilabas sin embargo cuál es la diferencia entre la ley del setenta setenta y uno contra la ley que tenemos en el noventa y siete cuáles son los cambios principales en cuanto a la ley en lo que marca esta y además hubo una reforma que aquí traigo la pueden checar ahí en la página del del SAT y demás en enero del veinte veintiuno quiere decir que el gobierno ya ya hizo una reforma a la ley del del SAT del sistema de ahorro para el retiro ya hizo una reforma pues hace dos años que de hecho hubo una transición lo que fue veintiuno y veintidós perdón veintiuno veintidós y veintitrés ya de hecho en este año veinticuatro prácticamente ya se aplica bueno hay unas tablas que se van a ir hasta el día al año treinta donde poco a poco van van a ir aplicándose esta reforma que ya se hizo en enero del veintiuno entonces bueno cuál es la principal diferencia porque todavía hay mucha gente que pregunta oye te vas a jubilar te vas a pensionar con qué ley la la de antes del noventa y siete o la del noventa y siete y eso es básico porque puede ser la diferencia entre una jubilación digna y prácticamente jubilarse sin dinero verdad y básicamente es que la ley de antes del noventa y siete lo que hacía es que es una combinación de reglas tiene muchas reglas está un poquito complicada pero al final de cuentas era 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 más conveniente para el trabajador porque el trabajador se jubilaba hasta con bueno por el promedio del salario de los últimos cinco años así de sencillo entonces no es con el último salario es el promedio del salario de los últimos cinco años sí o sea tendrías que y estaba topado en ese entonces a veinticinco salarios mínimos entonces tenías que ganar si tú ganabas veinticinco salarios mínimos no te jubilabas con el salario mínimo del año en que te jubilaste porque al final de cuentas se promediaban los salarios mínimos y el salario mínimo del año anterior era menor y el del año anterior era menor y el del año anterior entonces en los últimos cinco años hubo sin hay normalmente cinco salarios mínimos diferentes entonces aunque si tú estabas si tú estabas cotizando exactamente con veinticinco salarios menos mínimos tu jubilación era por una cantidad menor entonces tendrías que estar cotizando con un salario mayor a los veinticinco salarios mínimos para que entonces te cotizaras con con ese salario no porque el salario de de jubilación en la ley de antes del noventa y siete es el salario promedio de los últimos cinco años pero también de qué depende ese es que te den el cien por ciento de tu jubilación pues depende del número de semanas cotizadas había un mínimo de semanas de las 500 semanas en adelante para que te pudieras jubilar entonces entre más semanas tenías cotizadas un porcentaje también te daban mayor porcentaje no nada más era de estar jubilado haber cumplido la edad también hay una jubilación por cesantía y otra por vejez tenemos que entender eso la jubilación por cesantía es a los 60 años cuando tú ya quieres dejar de trabajar pero en teoría todavía no llegas a la vejez y la vejez se considera según la ley a los 65 años entonces hay una diferencia entre jubilarse por cesantía y jubilarse por vejez que entonces te daban el 75 por ciento 75 80 85 90 90 es decir si tú te jubilabas a los 65 a 60 años no te daban el 100 por ciento de tu jubilación y te iban aumentando un 5 por ciento hasta que si llegabas a los 65 años es decir aguantábamos esos 5 años más entonces ya nos daban el 100 por ciento o nos dan porque todavía habemos quienes estamos en la ley anterior el 100 por ciento cómo saber en qué ley te corresponde cómo saber en qué ley debes de te puedes jubilar muy sencillo si tú si a ti te dieron de alta fuiste empleado desde antes del 30 de junio del 31 de julio del 97 porque cambio fue en julio sí es decir de junio para adelante a la mitad del 97 el primero de julio perdón el primero de julio empezó la ley entonces si tú te diste de si tú te dieron de alta antes del 30 de junio del 30 de junio hacia atrás te diste de alta en el seguro social tienes derecho a pensionarte con la ley anterior si te dieron de alta o te diste de alta o empezaste a trabajar a partir del primero de julio hacia acá te tienes que jubilar con la nueva ley que la ley del 97 y la ley del 97 pues trabaja totalmente diferente verdad ahora porque se hizo ese cambio quiero primero poner en contexto esto porque se hizo ese cambio porque se modificó la ley en el 97 tan sencillo de que el gobierno desde entonces desde el 97 se dio cuenta de que no iba a haber dinero que alcance para jubilar a todos los empleados con ese sal con su salario no existe dinero y yo creo que no existe dinero ni aquí ni en ningún país del mundo para jubilar a todos los empleados a través de un sistema público al 100% y estoy hablando de un sistema público aunque al referirme un sistema público es una combinación de un sistema público y privado porque al final de cuentas tiene que ver lo que aportan los patrones lo que aportan los empleados y lo que aporta el gobierno se puede decir que nuestro sistema de pensión es un sistema tripartita porque los tres aportan aunque en diferentes proporciones la mayor carga y fíjense que injusto es aquí a diferencia de otros países donde las pensiones son más altas la mayor carga de la aportación para la pensión ahorita y desde antes la está haciendo el patrón no el empleado no el empleado y aquí son algunas de las cosas que yo no comparto con las políticas gubernamentales por ejemplo cuando dicen es que el gobierno me tiene que dar casa no cuando ha sucedido alguna catástrofe y se caen las casas y dicen es que el gobierno me tiene que dar una casa y yo no coincido yo creo que no es obligación del gobierno darte casa es obligación del gobierno que exista la infraestructura para que tu casa esté cuidada haya exista una calle exista luz pública exista seguridad alumbrado agua drenaje y demás pero la casa te la construyes tú no te la construye el gobierno así como yo pienso verdad que que son es responsabilidad nuestra tener esa vivienda no 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 del gobierno un poquito también así cae la responsabilidad de la jubilación es responsabilidad de cada quien que aportemos para nuestra jubilación si el gobierno o sea no nos podemos convertir a llegar a cierta edad cuando ya no podemos trabajar en convertirnos en una carga del gobierno y que el gobierno nos dé alimento nos dé salud nos dé vivienda o sea aunque nosotros hemos estado contribuyendo y aportando impuestos durante toda nuestra vida de trabajo nuestra vida laboral también hemos recibido y no me voy a poner ahorita a juzgar la calidad de los servicios porque saldría reprobado el gobierno lo sabemos pero también durante toda esa vida laboral estamos recibiendo servicios del gobierno si viviéramos en un en un mundo donde el gobierno cumpliera con sus servicios pues tendríamos buenas calles tendríamos buena iluminación buen drenaje buen agua y demás esa es la obligación que tiene el gobierno que tiene que ser el gobierno de darnos a través de nuestros impuestos si hay una parte del gobierno que debe dar salud pública salud pública básica por ejemplo si yo soy un desempleado si yo soy una persona que no puede elaborar y en cierta edad que debería ser productivo a lo mejor el gobierno puede debe ayudarme pues para que no me muera si para tener lo básico de los servicios básicos de salud si sin embargo pues tampoco podemos ser una carga completa para el gobierno si porque entonces estaríamos descuidando la atención de quienes si están de los servicios que se les ofrece al 100% de la población por atender a las personas que no están aportando para esto pero bueno ahorita vamos a seguir este tema que está medio intrincado verdad que hay muchas aristas y muchas opiniones en esto pero vamos a una pausa y regresamos regresamos no se vaya continúe en radio mexicana 1300 am con solo negocios radio yo soy sofía salgado y te invito a que me escuches el día de hoy en hablemos de cine ya que estaremos platicando acerca de los premios a lo mejor del cine así que si a ti te interesa esta información y además quieres estar enterado de las últimas noticias del mundo del séptimo arte pues te espero el día de hoy en punto de las 7 de la tarde por hablemos de cine para que las y los estudiantes de preparatoria, bachilleratos, universidad y equivalentes puedan acceder a descuentos permanentes del 50% en las tarifas de pasaje las y los diputados modificamos la ley de caminos, puentes y autotransporte con este beneficio los permisionarios de autotransporte ofrecerán descuento hacia todos los destinos del territorio nacional porque México eres tú, legislamos para todas y todos Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad Luces, Cámara, Acción Ay no, mejor más serio Luces, Cámara, Acción Uy, ¿qué estás haciendo ya? Me ando preparando para la entrevista que le haremos al gran cine hasta Carlos Carrera este domingo en la Hora Nacional Ah, va a estar buenísima También hablaremos con Álvaro Cedillo de la Universidad de Chapingo Y vamos a poner un montón de fina música Además nos pondremos al día con las noticias más relevantes de la semana en México Así que ya saben, los esperamos en la Hora Nacional este domingo Una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Gobierno de México Llegué aquí porque viví violencia familiar de parte de mi esposo Yo sabía que vivía violencia, yo sabía que no estaba bien Pero yo no entendía por qué no me podía salir de ahí Vivía la Fiscalía de la Mujer y me atendieron amablemente Pongo la denuncia y él pues ya no se puede acercar a mí Y aquí estoy y estoy viva Después de esto soy otra, soy diferente Quiero vivir en el presente y lo quiero vivir con victoria Gracias Fiscalía, gracias Gobierno del Estado Juntos sí podemos Gobierno del Estado Continuamos en Solo Negocios Radio Pues buenas tardes, ya estamos de regreso Estamos aquí en Solo Negocios Radio A través de 1300 AM en nuestras noticias Y a través de Solo Negocios Radio La página de las redes sociales Y a través de Conafi Mi nombre es Guillermo Osoria Y pues es un gusto que me estén escuchando aquí A través de estos medios de contacto De estos medios de comunicación Estamos hablando el día de hoy De las Afores Bueno, no de las Afores como tal Este es parte del tema Estamos hablando de las pensiones De la propuesta que tiró al aire el presidente En la semana pasada En donde dijo que pensaba modificar La ley de pensiones Para regresar a lo que teníamos antes del 97 En donde te podías jubilar con tu sueldo Entonces ahorita lo que estaba haciendo son algunas aclaraciones Para empezar, no te jubilabas con tu sueldo al 100% Tenías que cumplir una serie de requisitos Tenías que tener ciertas semanas cotizadas Tenías unas mínimas para tener derecho Pero también tenías que tener más semanas Unas semanas máximas Para tener derecho al 100% de lo que te correspondía Y eso iba de acuerdo a tu salario promedio De los últimos 5 años O sea, no te jubilabas con tu salario Del último día que trabajaste Si no, imagínense lo que hacían muchas empresas Pues le subías el sueldo el último año O los últimos meses Y los mandabas a su casa Con una jubilación mucho mayor Entonces lo que hacía el gobierno Es que decía Te vas a jubilar con el salario promedio De los últimos años De los últimos 5 años Eso era lo primero Y luego les platicaba Que entonces hablamos de que hay dos tipos Hay lo que es la cesantía Y lo que es la vejez La cesantía es a partir de los 60 años La vejez es a partir de los 65 Y tienes que cumplir ciertos requisitos Como las semanas cotizadas Pero el gobierno Actuarialmente Porque son los actuarios Son los encargados De hacer esas corridas financieras A largo plazo A 30, 40, 50, 60 años Considerar los factores demográficos De un país La edad de la población Nos estamos dando cuenta Que nos estamos convirtiendo En un país Cada vez de personas más grandes Ahorita México Todavía es un país joven Tiene muchos Muchos jóvenes Sin embargo Las personas De mayor edad Van creciendo Nuestra perspectiva de vida Nuestra proyección de vida Está aumentando Ya De hecho el otro día Leía un comentario por ahí De que a los 60 años Se supone que Todavía no te consideras Un adulto mayor Estás en una edad Por ahí decía Joven todavía Y después de los 60 años Adulto Y ya después de los 70 Entonces ya te empezabas A convertir en una persona De edad mayor Esto es porque Porque si ahorita lo vemos Todavía A los 60 años 65 años Volteen a sus conocidos Y todavía hay mucha gente Que a esta edad 65, 60 años Está en condiciones De trabajar muy bien Físicamente y mentalmente No es como antes Cuando éramos jóvenes Pensabas en una En una Un adulto Desde a 50 años Y ya visualizabas Un viejito a los 50 años Este creo que yo Todavía no me veo Como un viejito Ya paso los 50 años Entonces creo que Nuestra calidad de vida Ha cambiado Y nuestra perspectiva Nuestra proyección de vida Mundial Pues ha cambiado No somos un país De los más longevos Pero sin embargo Hemos superado Entonces antes Hablando de 50 años Por ejemplo Pues tú pensabas Que cuando hablabas De una persona De 50, 60 años Pues ya era un viejito A los 65 años ¿Verdad? Y entonces se iba a jubilar Y no iba a durar Y perdonen que sea Tan franco No iba a tener Todavía mucha vida No iba a durar Mucho tiempo todavía Y pues iba a fallecer De causas naturales De alguna enfermedad De alguna de las clásicas Enfermedades que tenemos En nuestro país En lo que tiene mucho que ver Nuestra alimentación La falta de ejercicio Y demás Entonces Esa perspectiva de vida Pues a lo mejor Era de 5 años De 10 años De 15 años Y ya estabas hablando De que híjole Ya llegar a los 75 Mayor de 70 años Pues ya es mucho Y entonces Los actuarios Lo que hacen Es que dicen Bueno pues Una persona Se va a jubilar A los 65 años Y nosotros le vamos A estar pagando X cantidad Por 10 años O por 15 años Pues entonces Cada jubilado Nos va a costar Al gobierno Al gobierno Porque al final de cuentas Él es el que administra Ese dinero X cantidad de dinero Entonces Cuando la perspectiva De vida Aumenta Pues el gobierno Va a tener que pagar Esa jubilación Por más años Entonces Antes del 97 Se dieron cuenta De que con lo que Se tiene ahorrado Y con lo que Iba a seguir ahorrándose Durante todos estos años Cuando Empecemos Ahorita Que nos estamos jubilando Que continuamos jubilando Nos trae con esa ley Del 97 Pues el dinero No iba a alcanzar Y ese es un problema Muy grande Inclusive en Francia Se acaba de subir La edad de jubilación Por lo mismo Porque la perspectiva De vida Aumentó Y entonces Se tienen que jubilar Que ya Déjenme ahorita Les digo No tengo aquí No recuerdo La edad Pero aquí Aquí se lo preguntamos Edad de jubilación En Francia Este Entonces Cabe cambiar En Francia Ha de tener 64 años Y se exige Haber cotizado 42 años Este Aunque la reforma Contombra elevar El periodo Hasta los 43 años A partir del 2027 Y fíjense Estamos hablando De los 64 años Que es Taba menos Que aquí en México Pero se modificó La edad De jubilación La jubilación Entre los 62 Y 64 años A los 67 años Este Bueno Hubo El año pasado Hubo disturbios En Francia Porque el gobierno Elevó la edad De jubilación Entonces Al elevar La edad De jubilación Decían Oye Pues es que Yo ya me quiero jubilar O por qué El problema es ese Que padre Que entonces Nos pudiéramos Jubilar Y todavía Fuertes Sanos Y tener muchos años Para no trabajar Y vivir de nuestras rentas Dirían Sin embargo Pues ahora sigue Esa frase De que te mantenga El gobierno Está difícil Porque el dinero El gobierno No va a alcanzar Además el dinero No es del gobierno El dinero Es de los que aportamos Es de los que trabajamos Y de los patrones Y fíjense Aquí si voy a ser Muy duro en eso De los patrones Y de los empleados Que aportan Para los fondos De pensión El gobierno Aporta muy poco El problema es que El gobierno Después se queda Con esa pensión Garantizada Entonces ya no hay dinero O no alcanza el dinero Pero el gobierno Tiene que estar Metiéndole dinero De su bolsa O de la bolsa pública Obviamente Para poder garantizar Esa pensión De todos los que tienen Una vida más larga Entonces por eso es Que en el 97 Pues se hizo Ese primer cambio Ahora ¿En qué consiste? Ya les hablé De qué consiste La ley De antes del 97 En donde tú Tú te jubilabas Todo el dinero Se iba a un fondo Que administra El seguro social Este Porque realmente Lo administraba El seguro social Y ahí se aportaba Los patrones Aportaban una parte Los empleados Aportaban otra parte Y el gobierno Aportaba otra pequeña parte Entonces todo ese dinero Se iba ahí Tú te jubilas A los 60 A 65 años Y te van a pagar De acuerdo Si cumples Todos los requisitos Las semanas cotizadas Y demás Te van a pagar Hasta un tope De 25 Salarios mínimos Como estaba la ley Y pues es una buena cantidad Estamos hablando Que son casi 80 mil pesos Alrededor de 80 mil pesos Al año ¿Quién no se quiere jubilar Con esa cantidad? Yo creo que Pues nos alcanza muy bien Para cubrir Todas nuestras necesidades Considerando que a esa edad Pues ya no estás pagando Colegiaturas Tu casa por lo general Ya está pagada O si pagas una casa de renta Pues no necesitas tener Una gran casa Una casa pequeña Puedes pagar la renta Sin ningún problema Y demás Que muchos hablan ahí Por cierto Que comprar casa Es el peor error Que hacemos Porque tenemos El dinero parado Porque tenemos El dinero ahí Sin hacer nada Pero bueno Hay muchos criterios En eso Muchos dicen Que la mejor inversión Es rentar una casa Y en lugar de tener El dinero ahí Con la diferencia Lo puedes invertir Y precisamente A lo mejor ahorrarlo Para tu pensión Pero bueno Y entonces ¿Qué pasa en la ley del 97? Bueno la ley del 97 Pues crean ahora Las administradoras Las Afores Que son administradoras De fondos del retiro Y lo que hacen Es que esa parte Del plan privado De retiro Siempre ha existido Es decir Yo siempre he podido Ir y comprar Este Aportar O guardar dinero O invertir dinero Para mi retiro Y siempre han existido Programas Bueno Siempre Durante los Muchos últimos años Han existido programas En donde El gobierno Inclusive Me deduce impuestos Si yo ahorro Para mi retiro Y cuando me jubile Después de mis 65 años Yo retiro ese dinero Y lo voy retirando Poco a poco Como una pensión Pero esa pensión Entonces ¿Quién te la está pagando? Pues yo mismo No le estoy pidiendo Al gobierno Ni le estoy pidiendo A mi patrón Ni a nadie Que aporte Para mi pensión Entonces es algo Lo que hablaba Al principio Del programa Al final de cuentas Es mi responsabilidad Únicamente mía Tener una pensión Lo mejor posible Dentro de mis De mi posición económica Dentro de mi nivel De ingresos ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Pues que si yo soy Una persona Que gana Más Un ingreso mayor Pues tengo que aportar Un dinero De manera personal Y no esperarme A que únicamente Mi patrón Aporte un porcentaje Para mi retiro Porque si lo hago De esa manera Pues entonces Me voy a retirar Con una cantidad menor Entonces yo creo Que ese es uno De los problemas Que tenemos Como mexicanos Y muchos países Pero vamos a hablar Aquí de México Que no visualizamos eso Que no visualizamos Que vamos a tener Un futuro Y que en ese futuro Necesitamos tener recursos Y tener garantizados Y decimos Pues me voy a pensionar Con lo que me pague El gobierno Entonces con la ley Del 97 ¿Cómo funciona? Bueno pues entonces Los patrones Estripartita también El patrón Aporta una parte El empleado Aporta otra parte Muy pequeña Por ejemplo Así como estaba Para el retiro El patrón Aportaba el 2% Se sentía Bueno se sentía 2% Y retiro Total era Era el 5.15% Era lo que estaba Aportando el patrón Para tu jubilación El empleado Fíjense el trabajador Cuanto estaba aportando El 1.125% Y el gobierno El 2.25% Entonces si lo sumamos Era el 5, 6, 7% 1.6.5% Prácticamente Lo que se estaba Aportando De tu sueldo ¿Sí? Pero casi todo El 5.15% Lo estaba Aportando El patrón Entonces Tú como empleado Únicamente Estabas aportando O estás aportando Hasta la fecha El 1.125% De tu salario Base de cotización O sea Es el 1% No es nada Lo que uno aporta Para nuestro retiro Entonces Esta cantidad Este dinero Que se está aportando Ahorita En el fondo De retiro En los AFORES Las administradoras De fondo de retiro Es decir Los bancos Que manejan Esas inversiones Que están reguladas Pero que también Están sujetas Al mercado Hay veces Que pueden ganar Mucho O pueden ganar Muy poco Este dinero Con lo que se junta En mi vida laboral Cuando yo me jubile Ahora sí Que voy a llegar Y voy a decir ¿Cuánto me completo? Entonces Si tú juntaste Un millón de pesos Pues tu jubilación Vale Te van a dar Un millón de pesos De jubilación Si tú juntaste Dos millones de pesos Pues tu jubilación Va a valer Dos millones de pesos Pero cómo se hace Esa bolita de nieve Para llegar a ese monto De un millón O de dos millones O de cinco O de diez Bueno Regresando a esta pausa Les platico Cómo le hacemos O cómo le hace Actualmente En las AFORES Para llegar A ese monto De retiro Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las cuatro Con veintiocho minutos Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana Nuestras noticias Cuarenta mil watts de potencia Transmitiendo Desde Avenida Vicente Guerrero Veintitrés Veintinueve Colonia Partido Romero Ciudad Juárez Chihuahua Radio Mexicana Nuestras noticias Una estación De Radiorama Con los votos De los diputados Y senadores Del Partido Verde Se logró la mayoría Para aprobar La reforma constitucional Que garantiza Que los programas sociales Del presidente López Obrador Sean un derecho permanente Y año tras año Los diputados del Verde Votan para otorgar recursos Para la pensión universal De adultos mayores El apoyo económico Del programa Jóvenes construyendo el futuro Las becas bienestar Para todas las familias Con hijos En educación básica Y la beca universal Para estudiantes de preparatoria La 4T también es verde Partido Verde Chihuahua Con los gobiernos de Morena La esperanza avanza Se construyen grandes obras Como hospitales Presas Trenes Y aeropuertos También se ve primero Por quienes más lo necesitan Y se apoya al campo Como nunca antes Además 12 millones de personas Adultas mayores Reciben una pensión Para que puedan tener Una vida digna Y seguiremos avanzando Porque con la Cuarta transformación Hay bienestar En cada rincón Morena La esperanza de México Oye Hay algo muy importante Que debes de saber Y qué mejor manera De explicártelo Que como dice mi abuela Al buen entendedor Pocas palabras Exacto abue Ahí te va El domingo 2 de junio Del 2024 Se llevarán a cabo Las elecciones estatales De Chihuahua En ellas elegirán A las personas Que se integrarán Al Congreso del Estado Y a los 67 ayuntamientos Ya ves Toda la información En pocas palabras Este 2 de junio Pasemos del dicho al hecho Y evoluciona Al buen entendedor Toda la información Mi INE Es mucho más Que una credencial Con mi INE Participo Alzo la voz Y decido con libertad Sobre lo que quiero Para mí Para mis amigas Para mis amigos Para mi familia Nuestra generación Busca respuestas Y tiene mucho Que aportarle a México Si ya cumpliste 18 años O los cumples antes O el 2 de junio Tramita tu INE Infórmate Decide Y vota Tienes hasta el 22 de enero En estas elecciones Con mi INE Participo INE Continuamos En Solo Negocios Radio Listo Ya estamos aquí De regreso Buenas tardes A quienes me están Escuchando A través del 1300 AM Nuestras noticias Es un gusto Que estemos aquí Como cada lunes Escuchándonos Pueda yo Hacerles llegar Algún mensaje Mi nombre es Guillermo Soria Y pues aquí En Solo Negocios Radio Vamos a tratar De seguir compartiendo Cuestiones Que nos afectan En el ámbito Empresarial En el ámbito Laboral Así que Pues esto es Cuestión de negocios ¿Verdad? Y como todo negocio El costo Más alto De la mayoría De las empresas Luego suele ser La mano de obra La mano de obra La parte laboral Es un problema Aquí en México Nuestra mano de obra A pesar Dicen De que los salarios Son bajos Ya no tanto El costo social O la El costo La aportación La cuota Que pagan Los patrones Es muy alta Porque nos cargan A nosotros Muchas responsabilidades Aquí en México Porque eso no sucede El empleado Tiene que comprar Un seguro Como lo vemos En Estados Unidos ¿Verdad? El patrón Aporta Si aporta Un fondo De desempleo Aporta Un fondo De jubilaciones Pero también Pero también aporta El empleado Y principalmente Son los empleados Los que aportan Les decía yo ahorita Que como está la ley Ahorita el empleado Fíjense Lo ridículo Que suena a esto Si tú eres un empleado Tú estás aportando A tu fondo De pensión El 1.125% De tu salario Solamente eso aportas A tu fondo De pensión Si Tu patrón Ahorita Cambió En el 21 Les decía Cambió la ley Modificaron la ley Y estaba aportando El 5.15% Lo modificaron Y va a aportar Hasta el 11.875% De tu salario Entonces Que injusto es Que tu patrón Aporte El 11.875% Y tú solamente Aportes El 1.125% Es decir Con la suma De esto Nos va a dar El 13% De tu salario Lo que se aporte Yo creo Que con el 13% De lo que se aporte De mi salario Para un fondo De pensiones Es una muy buena Cantidad Y con el paso Del tiempo Yo me voy a jubilar Con una cantidad Pues más digna Sin embargo Ahorita Pues la carga Realmente La tiene Y la seguirá Teniendo el patrón La reforma Que hubo En el En el 21 Nos habla De que Para llegar A ese 11.875% Es lo que va A pagar El patrón O va a aportar El patrón A tu fondo De pensión Cuando uno Como empleado Gane De 4 4.01% O sea De 4 UMAS En adelante Que es la UMAS Es la unidad De medida De actualización Es una unidad Que salió En la administración Pasada En el sexenio Pasado Que va ligada A la inflación Entonces Lo que se busca Es que Todo lo que se mide Con UMAS No pierda Valor con el tiempo Porque se va Actualizando Cada año Con la inflación Y para Hablar un poquito Más en español La UMA Este año Aumentó Un 4.66% Porque eso fue La inflación Del 2023 Entonces Ahorita El valor De la UMA Son 108 pesos 108 pesos Con 57 centavos Entonces El gobierno En el 2021 Que se modificó Esta ley Piso Una Una tabla En donde dice Que se va A pagar Hasta el 2030 El 11.875% Para quienes ganen De 4 UMAS En adelante Si ahorita Estuviéramos En el 2030 Con el salario Mínimo actual Fíjense Con el salario Mínimo actual Que también El salario mínimo Ha ido ganando O recuperando Poder adquisitivo Con estos incrementos Que se han hecho El salario mínimo Actual Es de 374 pesos Con 89 centavos Que equivale A 3.47 UMAS O sea Que estaríamos Prácticamente En la tabla Trae 1, 2, 3, 7, 8 Renglones Estaríamos En el antepenúltimo Renglón Si nosotros Tuviéramos ahorita Estaríamos Pagando Como patrones El 9.573% No estaríamos En el tope De los 11.875 Pero alguien Que gane Arriba De 430 Perdón Son 4 UMAS Serían 432 432 435 Porque el salario mínimo Es 374 Alguien Que gane Arriba De 432 435 Pesos Ya estaría En el rango Máximo Su patrón Aportando Para su fondo De pensión El 11.875 Más El 1.125 Que aporta El patrón Pues es un muy Buen 13% Para tu fondo De pensiones Pero ahorita No estamos Todavía en ese año Ahorita En el 2024 En el rango Del salario mínimo De aquí De la frontera El patrón Aporta El 4.756% Fíjense El patrón Aporta El 4.756% Para la cuestión De la De la pensión Más un 2% De cesantía Equivale a un 6.756% Y el empleado Únicamente Aporta El 1.125% Ya nos estamos Disparando En los costos Ojo con esto Patrón Si tú tienes Empleados Tu cuota Por la cuestión De la FORE Subió El año pasado Andábamos Alrededor de 2.5 UMAS Este Ahorita nos fuimos A las 3.47 UMAS Es decir Que por esta cantidad De la FORE Pues vamos a estar Pagando El 4.756% Nada más Para la FORE Ese para que me ubiquen Quienes tienen una nómina Es el que se paga Cada dos meses Junto con el Infonavit Antes Decíamos Cuando uno Es patrón Decía Ah si Un mes pago Por ejemplo Mil pesos Y el otro mes Pago Dos mil pesos Pagábamos lo doble Si Porque en el Bimestre Se pagaban Los mil pesos Del seguro Más otros mil pesos Que era la suma Del Infonavit Y de la FORE Ahorita Pagamos mil pesos Y el siguiente mes Pagamos casi Tres mil pesos O sea Se nos ha duplicado El pago Y por lo que se ve En esta tablita En esta reforma Que hubo La ley de los A FORE Pues se va a ir incrementando Entonces regresando al tema ¿Qué quiere hacer el gobierno? Porque no lo entiendo Ya hizo una modificación En donde le cargó La mano al patrón Y como le estoy diciendo Estoy hablando De que el patrón Va a pagar Hasta el 11.875% Del salario base De cotización A tu cuenta De la FORE A tu cuenta De la FORE De la ley Del 97 Que son los que se van A jubilar En los próximos años Todavía existimos Muchos de la De la ley Del 97 Yo pienso Trabajar unos 15 años más Así que todavía 15 años Nos vamos a estar jubilando O unos 18 19 años Nos vamos a estar Todavía jubilando Con la ley anterior Pero ya hay muchos De hecho ya se empezaron A jubilar algunos Bajo la nueva ley ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que sucede? Pues que la pensión Que se les está dando Lo que se ha juntado Desde el 97 Que empezó La nueva ley De la FORE A la fecha No alcanza Para una pensión digna No alcanza Entonces Terminan recibiendo Los empleados Lo que es la pensión Mínima garantizada Que pues estamos hablando De 8 mil pesos De un salario mínimo Más o menos Entonces pues dices No, no Con 8 mil pesos No me alcanza Y eran personas Que a lo mejor ganaban 20 o 30 mil O 40 mil pesos De sueldo Y se jubilan Con un salario mínimo ¿Por qué? Porque el dinero Que tenían O que tienen ahorrado En su A FORE No alcanza Por eso les decía yo Hace rato Es nuestra responsabilidad Ahorrar para nuestra pensión No del gobierno Y lo que yo no entiendo aquí Es por qué el gobierno Dice no Pues tenemos que regresar Espérense ¿Por qué no tenemos que Mejor hacer conciencia O fomentar Como lo permite La ley del ISR Que lo que tú aportes Adicional para tu A FORE O tu pensión privada De retiro Pues es deducible De impuestos Entonces Si más personas Entendemos Que lo que yo le meta De dinero Ya sea un asalariado O un empresario Para mi pensión Me va a beneficiar En un futuro Porque así como va La ley No va a alcanzar Entonces el gobierno Bueno no el gobierno El presidente En una de esas mañanas Que no sé Que se levantó Pensando Dijo ¿Saben qué? Pues con lo que están jubilando No alcanza Se le olvidó Que ya hizo una reforma En el 2021 Para incrementarle La carga al patrón Entonces dice Vamos a tener que Buscar la manera De revertir la reforma Que existe Y regresarnos A la ley del 97 Pero definitivamente Como les dije yo Hace un rato La ley del 97 No va a alcanzar No hay manera Que alcance Para que nos jubilemos Todos ganando eso Al final de cuentas Nuestra pensión No la van a pagar Con el dinero Que nosotros ahorremos Ya sea a través De nuestro ahorro O el ahorro Que aporta Nuestro patrón Y la Ínfima Ínfima Parte Porque es muy poquito Que aporta el gobierno Porque aparte En esta reforma Modificó los porcentajes Y se fue a una cuota A una cuota fija Que le llama El gobierno Cuota social Que está hablando Y fíjense Los que ganan Un salario mínimo O de uno A uno punto cinco UMAS Que ya también Con el incremento Del salario mínimo Y el valor De la UMA Pues estamos hablando Que el gobierno Está aportando Siete pesos diarios Más o menos Siete pesos diarios A nuestro fondo De retiro Cuando Por ese mismo sueldo El patrón Está aportando Como veinticinco pesos Diarios Para tu fondo De retiro Y el empleado Pues olvídense Está aportando El uno por ciento Así que Pues como un peso ¿No? Dos Entonces fíjense Lo que aporta El patrón El patrón Está aportando Alrededor de veinticinco pesos El gobierno Está aportando Siete pesos Pero aquí habla De que esto es Nada más Durante el veintitrés Dice Durante el periodo Del primero de enero El treinta uno de diciembre El veintitrés Se otorgará una cuota Asociar a trabajadores Que perciben Entre cuatro y siete veces La UMA Y aquí está hablando O sea que a los que reciben Antes ya no De dos punto cuarenta y cinco Pesos Es lo que está aportando Ahorita en el veinte Veintitrés Fíjense Hasta el treinta uno de diciembre Del veinte Veintitrés Después dice Que esa cuota social Hasta donde aquí dice Pues va a desaparecer O desapareció Entonces está dejando Toda la carga A los Patrones Lo que yo no entiendo En esta En estos comentarios Que han salido Ahí desde la presidencia Pues De donde va a salir El dinero Para que podamos Pensionar A todos Con nuestro salario Como estaba Antes del noventa y siete Pues tendría que Entonces aportarlo El gobierno Porque no creo Que el patrón Puede aportar Ya más Del once punto Ochocientos Setenta y cinco Por ciento Que le corresponde O sea ya O sea que Visualicemos Que significa eso Quiere decir Que por cada Mil pesos Que yo le pago A un empleado Fíjense Por cada mil pesos Que yo le pago A un empleado Voy a aportar Ciento dieciocho pesos A la A la pensión Del empleado O sea Que un empleado Que yo le pago Mil pesos No me cuesta Mil pesos De su sueldo Me cuesta Mil ciento dieciocho Pero aparte Hay que pagar El infonavida Aparte hay que pagar El seguro social A como están las cosas Por cada mil pesos Que yo le pago A un empleado De aquí a que El treinta Que termina esta tabla Yo le voy a pagar Como cuarenta Por ciento Cuarenta y cinco Por ciento Más al empleado En prestaciones sociales Entonces tenemos Que visualizar muy bien Porque cuando nosotros Contratamos un empleado En una empresa Nosotros decimos Ah puedo pagar Cinco mil pesos Al mes O por decir un número Diez mil pesos Al mes Para pagar Un empleado más Que necesito Que me ayude aquí En cualquier área Un vigilante Le voy a pagar Diez mil pesos al mes Es más del salario mínimo No espérate No son diez mil pesos Ya con todo Y el seguro social La pensión El infonavit Estamos hablando Ahorita de mil Trescientos cincuenta Pesos por lo menos Porque también hay que pagar Impuestos sobrenómina Y demás En unos años va a subir Entonces que vamos a llegar A mil cuatrocientos Casi mil quinientos Pesos O diez mil Que son catorce mil O quince mil pesos Entonces cuando Ojo con eso Siempre se los he mencionado Cuando hablamos Del sueldo De un empleado No hablemos Del sueldo Que recibe Hablemos del sueldo Total Que yo como patrón Del cien por ciento De lo que yo gasto Por un empleado Ya sabemos Que existe un factor Que agregas Al sueldo diario Lo que es La parte de las vacaciones La prima vacacional Y el aguinaldo Que ahorita Andan en el cuatro punto Sesenta y nueve por ciento Entonces Tienes que visualizar Que esos mil pesos Hay que sumarle Las vacaciones Hay que sumarle El infonavit Y se le convierte Casi en el cincuenta por ciento Pero vamos a una pausa Y los dejo Con esa reflexión Y regresamos Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana Mil trescientos AM Con Solo Negocios Radio Quédese con nosotros ¿Qué tal? Muy buenos días ¿Cómo? Muy buenos días ¿Qué tal señores? Buenas tardes Mi nombre es Alejandro Salud Un placer saludarles Muy buenas tardes Hola que tal amigos Como siempre estamos aquí Ya conoces las voces De nuestros contenidos Ahora Conoce sus rostros Conoce sus rostros Nuestra programación Está disponible en Facebook Radio Mexicana Nuestras noticias Mil trescientos AM Radio Mexicana Nuestras noticias Mil trescientos AM Entra Dale like Y empieza a seguir Nuestros contenidos Radio Mexicana Nuestras noticias Mil trescientos AM Sigue tu programa favorito Interactúa con nuestros conductores Y checa la información Del momento Súmate a nuestra página De Facebook Radio Mexicana Nuestras noticias Mil trescientos AM Varias personas Están sumándose ¿Tú? ¿Qué estás esperando? Dale like A Radio Mexicana Nuestras noticias Mil trescientos AM Síguenos Y crea comunidad digital Con nosotros Acelera Y haz crecer tus ventas Anúnciate aquí en Radio Mexicana Nuestras noticias Mil trescientos AM Solo llama al seis trece Trece catorce Y pide ser atendido Por los expertos en ventas Seis trece Trece catorce Radio Mexicana Nuestras noticias Mil trescientos AM Impulsa lo que buscas Esta guardería Cambió por completo La vida de los niños Este programa Del gobierno Del estado Realmente viene a levantar Las estanzas infantiles Esta estancia Me cambió la vida Porque Se me abrieron Muchas puertas Ahorita tienen un horario Tienen sus comidas fijas Una rutina Con las becas para estancias Y centros de atención infantil Cuidamos a miles de niñas y niños Apoyando su desarrollo Y la tranquilidad y economía De su familia Es un gran apoyo Gobierno del estado Continuamos en Solo Negocios Radio Buenas tardes Ya estamos de regreso Aquí en Solo Negocios Radio Recuerden Mi nombre es Guillermo Soria Y estamos Transmitiendo a través Del mil trescientos AM Nuestras noticias A través de Solo Negocios En las redes sociales En las páginas de Facebook A través de la página De Conafi Donde también me pueden encontrar Y cualquier comentario Con gusto Ahí lo pueden Dejar Y lo Pondré atención En él Y podremos compartirlo Estamos hablando hoy De las pensiones La bomba de tiempo ¿Por qué bomba de tiempo? Pues porque sabemos Que no hay dinero Que alcance para pagar Las pensiones Así como son Yo insisto Y lo dije Desde el primer segmento De este programa La pensión La nuestra jubilación Depende de nosotros No depende del No debería depender De nuestro patrón Y mucho menos Del gobierno Es algo por el que yo Trabajo durante toda mi vida Hay quienes dicen Yo estoy ahorrando Estoy haciendo Construyendo un patrimonio Algunos lo quieren Invertir en alguna propiedad Para después cobrar rentas Otros lo quieren Tener en el banco Para que les dé intereses O invierten En algún negocio Y después estar viviendo Dirían por ahí Como viejito Viviendo de mis rentas ¿Verdad? Pero al final de cuentas Nosotros tenemos Que garantizarnos Nuestra pensión ¿Qué es lo que sucede? Pues que la verdad Seamos sinceros Pues apenas nos alcanza Para vivir al día con día Y luego decimos Si todavía quieres Que me ponga a ahorrar Para hacer una Una pensión digna Bueno Yo sé que no alcanza Pero pues Tenemos que Como se los dije Ahorita No debería de ser Una obligación Del gobierno Mantenernos Dicen que te mantenga El gobierno No debería ser Una obligación El gobierno Su obligación Debería de ser O debe de ser Generar las condiciones Para que las empresas Produzcan Para que te paguen Un buen sueldo Y entonces tú puedas Ahorrar para tu retiro Que las calles Estén bien Que la policía Tenga todos los medios Que no te roben Tu patrimonio Que no te destruyan Tu patrimonio Que tu carro No se descomponga Cada que caiga En un hoyo Cosas de ese tipo Pero bueno Eso es Una ilusión Eso es Lo que quisiéramos Pero pues No es el momento De quejarnos Al final de cuentas Tenemos Tenemos que tomar Acción Ahora Yo sé que muchos dirían Oye pues es que estoy Ganando el mínimo 9 mil pesos Ya ahorita 10 mil 12 mil 15 mil Lo que ganes Mi recomendación es Ahorra para tu retiro Un poco Porque lo que está Aportando Tu patrón No va a alcanzar A pesar de que Ahorita ya se está Incrementando Como les decía Ahorita por un salario Mínimo Tu patrón aporta Aproximadamente 25 pesos diarios Si tú eres patrón Ojo Porque cuando tú Contratas un empleado Tienes que considerar No nada más Lo que le pagas En la nómina Sino lo que aportas Para su seguro social Para su retiro Y para su vivienda Sale muy caro Hoy estamos A día 15 Pasado mañana El día 17 Se vence El pago Del bimestre Del año pasado Apunten Cuánto pagaron Ahorita Y compárenlo Contra lo que vamos A pagar en marzo Yo estimo Que va a ser Un incremento De un 15 Un 20% O más Yo creo que Más del 20% Ya sea Por lo que Se incrementó El salario mínimo Más por lo que La tabla Del Afore De lo que se aporta Para el retiro Aumenta en este año Por el nuevo salario Y por lo que están Ganando nuestros empleados Este Va a ser Yo creo que Del 20 al 25% Más lo que vamos A pagar El año que entra En la parte Del bimestre ¿Verdad? Entonces Pues son cantidades Fuertes Les decía yo Si tú le pagas A un empleado 10 mil pesos Pues considera Que en realidad Ese empleado Te va a costar Un 40% 45% más Es decir 4 mil o 4 mil 500 pesos más Como les dije También Pues México Es uno de los países Que tiene más carga Para los patrones Eso hace que le paguemos Menos a los empleados Si a mí me dijeras Tú no le vas a pagar El 5% Para el Infonavit Pues a lo mejor Ese 5% Yo se lo puedo dar A los empleados Y entonces Ellos van a tener dinero Para pagar un crédito De su casa Directamente ¿Sí? O escoger Mejores condiciones El Infonavit No se crean Que es la opción Más óptima Para tener una vivienda Tiene algunas prestaciones Algunos beneficios Pero pues No es el más barato Hay bancos Que tienen mejores Tazas de interés Para comprar Una casa A lo mejor Tenemos la facilidad Antes teníamos La facilidad De que no te checaba El buro de crédito El Infonavit Que tú por ser trabajador Tienes derecho A un crédito De vivienda Pero ahorita Si tú tienes problemas En tu buro de crédito El Infonavit Lo va a revisar Y no te va a dar Un crédito Para tu vivienda Así que ojo También con eso Si tú estás empezando Aquí en el mundo De la laboral Cuida tu crédito El crédito va a ser Como en Estados Unidos Ya casi es O ya es Como en Estados Unidos Que todo depende De tu score O tu crédito Tu rango Tu número De crédito En el buro que tienes Si tú tienes Un buen nivel De crédito Entonces hasta El Infonavit Te va a prestar Si tú en el En el buro de crédito Apareces negativo Porque no has pagado Algún crédito Porque dejaste De pagar algún crédito El Infonavit No te va a prestar Para tu vivienda Aunque sea un derecho Y una aportación Que tú ya estás haciendo O que está haciendo Tu patrón Porque tú no la haces El Infonavit Lo paga 100% El patrón Hasta que tienes Una vivienda Y entonces el patrón Va a seguir pagando Ese 5% De tu salario Base de cotización Y tú vas a pagar La amortización O la mensualidad De tu crédito Entonces Pues suena padre Porque pues bueno Si ya mi patrón Está pagando un 5% Pues entonces yo doy En teoría yo doy Más dinero A mi crédito De Infonavit O a mi crédito De mi casa Que si yo lo estoy dando Si yo contrato Un crédito De manera individual Pues entonces Yo nada más estaría Aportando Y qué pasa con lo del patrón Existe por ahí La opción del Cofinavit Donde lo que aporta Tu patrón También se va A la mensualidad De tu casa Que es eso Para mí Yo creo que es la mejor Combinación El Cofinavit El Cofinavit En donde tú pagas Una mensualidad En tu casa Pero aparte Lo que paga tu patrón Se va también A tu crédito hipotecario Y eso hace que se reduzca El capital Más rápido Y pues por lo tanto Pagues menos Menos intereses Entonces bueno ¿Qué va a pasar? O sea Esa es la pregunta ¿Qué pretende el gobierno? Yo no quiero pensar muy mal Pero casi Casi Estoy seguro Que nuestro presidente No puedo decir tu presidente Me gustaría decir Nada más tu presidente Pero pues bueno Es nuestro Estoy casi seguro Que lo que va a decir Es que los bancos Están cobrando Muchos interés Que de hecho En la reforma Se modificó Y por ahí viene Una parte En donde puso Que las comisiones Cobradas Las comisiones que cobran Las Afore Estarán sujetas a un máximo El cual será el promedio Aritmético De las comisiones Cobradas por los sistemas De contribución Definida En Estados Unidos Chile y Colombia Fíjense Lo que hizo nuestro gobierno Si el promedio De estos países baja Las Afores Deberán ajustarse A ese dato En caso contrario Las Afores Deberán mantener El promedio ya definido En el artículo 37 Se dará un plazo De 30 días hábiles Al entrar en vigor Del decreto Para que la Junta Del gobierno Modifique las disposiciones Es decir Fíjense Eso Eso no lo voy a negar Las comisiones Que cobran Los Afores Son muy altas Son de las más altas Del mundo Qué bueno Que en el 21 Que se modificó Se les puso Un Dije Oye No puedes estar Más alta Que el promedio Que cobran Nuestros vecinos Estados Unidos Chile Que tiene un buen Sistema de pensiones Colombia Entonces Eso es Ya es rentable Para el banco ¿Verdad? Ahora ¿Cómo hace rentable Ese dinero Las Afores? Lo invierten Por ley Lo tienen que Invertir En préstamos Principalmente Al gobierno Porque son los que Están Tienen menor riesgo Pero también Dentro de los préstamos Que les dan al gobierno Hay algunos Que tienen más riesgo Otros que tienen menos riesgo Por ejemplo Las Afores Muchas de las Afores Invierten En los préstamos Que se le otorgan Al gobierno O a las instituciones Públicas O descentralizadas Y demás Para infraestructura Por ejemplo Había Afores Como siglo XXI En el seguro social Que invirtió En el En el En el Aeropuerto de Texcoco Entonces Cuando hablaban De que tu dinero Pues sí A lo mejor El dinero De mis Afores Estaba invertido En el aeropuerto De Texcoco Pero era un proyecto Muy rentable Entonces Me iban a dar rendimientos Cuando se cae O se cancela Ese proyecto Las Afores Pierden Se devalúan Porque entonces Eso que ya tenían Proyectado ganar Se pierde Y entonces Hubo una disminución En el valor Del proyectado De las ganancias De mis Afores Entonces Eso hizo que Ese año Se perdiera dinero Por las compañías De los Afores Entonces Bueno Si hay un costo Muy alto Que cobran Las Afores Yo insisto Yo creo que ahí Si podemos seguir Apretando la tuerca Para que las comisiones Que cobran Sobre todo Por esas aportaciones Voluntarias Sean Todavía mucho menores Y eso nos Nos lleve A ahorrar más Para nuestro retiro Entonces Yo casi estoy seguro Que el gobierno Va a insistir En que el problema Es que los bancos Están cobrando mucho Y que ahí Se va gran parte Del dinero De la Afores Si es cierto Y tienes razón Ahí se va gran parte De lo que está en tu Afores Se pierde Porque se pierden Las comisiones De hecho Al grado De que en algunos casos No tienes rendimientos Porque los rendimientos Fueron menores Que las comisiones Que te cobraron Entonces Casi quiero pensar Que va a decir No La El cambio Que viene Es que ahora Va a querer Desaparecer Las Afores Y decir Que el banco Del bienestar Es el quien Debe administrar El ahorro De los mexicanos Y ahí sí Yo sí me pongo A temblar Definitivamente Me pongo a temblar Porque sabemos Que el banco Del bienestar No tiene La infraestructura No tiene Nada Entonces Y que quisiera Mandar ese dinero Pues van a hacer Uso Del gobierno Literal Va a hacer Uso De esos recursos Y ahí sí Preocupémonos Porque no sabemos Si va a haber Liquidez En unos años Entonces Dios quiera Nuestros legisladores Se pongan las pilas Y no permitan Que se modifique En ese sentido La ley La ley yo creo Que sí puede ser Todavía perfectible Todavía podemos hacer Que genere más rendimientos La ley debe estar Todavía ir más allá A fomentar el ahorro En los planes privados De retiro Porque al final de cuentas El retiro Es nuestra responsabilidad Como ciudadanos Es nuestra vejez Así que Entrenle La semana que entra Como les mencioné Va a venir un experto Para hablarnos de estos Quiero seguir Machacando con este tema Porque yo creo Que de aquí depende Pues nuestra vida Futuro Y quién no quiere Pensar en eso Entonces Pues con esto Nos despedimos Esperemos que el gobierno O nuestro presidente Nos siga teniendo Sus sueños raros Y que quiera modificar Ya saben Que cuando empieza A mencionar el tema Algo viene Así que Pues protegemonos Y a ver qué sucede Con esto nos despedimos Mi nombre es Guillermo Soria Y recuerden Estos son solo negocios No es nada personal Agradecemos su atención Nos escuchamos de lunes a viernes De 4 a 5 pm A través de Radio Mexicana 1300 AM Contáctenos Correo electrónico Correo Arroba Solo negocios Punto MX Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal Solonegocios.mx Twitter Arroba Solo negocios Y recuerde No es nada personal Son Solo negocios Radio Mexicana Nuestras noticias Presentó Reflexión consciente Cómo negocio Cómo negocio